Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar exactamente donde lo dejamos la vez anterior de este de Super Paper Mario, así que vamos allá, dice al otro lado de una ciénaga repleta de bestias, Mario y compañía se toparon con un edificio imponente, seguro que es la mansión de Merle y gritó la princesa Peach con alegría. De dar con el corazón pulo la aventura de nuestros amigos terminaría aquí, pero el destino nunca le ha puesto las cosas fáciles a Mario, de hecho, con más ganas que nunca, nuestros héroes entraron a la mansión de Merle, vale, capítulo 2, 2, muy bien, trucos, tratos y trampas, uy, no sé hacerle bien, en fin, vamos a continuar, uy, 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 aquí, Aquí se nota que si cambias de perspectiva hay algo interesante, ¿ves? Aquí nomás hay esto, ¿verdad? Vale, perfecto, aquí se ha alcanzado a ver esto, principalmente, uy, falta muy mucho, ¿no? Pues mi imaginación, está saltando demasiado alto, a ver, quiero ver qué más hay acá, No hay nada, al parecer, no hay nada, no hay nada interesante, vale, perfecto, vamos a continuar, Vamos a ver cómo nos... Uy, 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 rayos Vamos a ver si con este les hago daño, uy, 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 suelta, 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 ay, me saca Mira qué canijo ¿Qué canijo será? A ver, a ver, a ver No le da, ¿verdad? No le hace daño No le hace nada Vale, ni modo Ya que no le hace nada Quiero ver Ay, que sí está en 3D Ay, me asustó Pero está en 3D, güey Vale Vale, vale, vale Están en 3D, los canijos Pero no se mueven dos de dos en dos Ah, no Sí se mueven A ver, a ver, esto se pone interesante ¿Interesante en qué sentido? No tengo idea Vamos a ver qué dice aquí Dice Partidarios, abrir la puerta de escépticos Abrirla ya Ok, Merlí Mágica y enigmática Vale Ok, necesitamos Salirnos Con la nuestra Ok Este o el otro Es que aquí hay una puerta Así que vamos a la puerta Así que vamos a la puerta Mejor Vamos a continuar Ya después vamos a ver Que es cada cosa Vamos a salvar Obviamente Porque no quiero volver a pasar por esos perros Nunca más A ver, qué dice esta Es la tipa la otra, ¿verdad? Hola, te doy la Belín Esta es la mansión de Merlí Esta tipa sé que es la otra la mala Me llamo Mimi Soy Sí Es la que copia y todo Soy la sirviente de Lady Merlí Mimi Ya si no La otra se llama Mimi Casa de Cay Algo así Pero puedes llamarme Doña Mimi Si quieres Ok A veces me va a ver a Lady Merlí ¿Verdad? Pues has tenido suerte Es la primera planta En la última sala Ok Puedes subir cuando quieras Pero Escucha una cosa Ni se te ocurre entrar En ninguna otra sala En serio Te lo digo Que disfrutes de la visita Ay canijo Al final En la primera planta Al final Claro ¿Y cómo rayos Quieres que pase hasta allá? Si está ese maldito Monstruo ahí Bueno Pero sé que es la mala Así que vamos a emitir el caso Uy 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 Esto se huele a trampa Me cago en la que me trajo Yo me cago en la que me trajo Uy 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 Más fácil. Digo, ¿no? Por lo menos es más sencillo, sí. Por lo menos es actualizar. O más bien dicho que usar. Epis. Delitos, lance. Acá, ni hijo, ¿no me deja? A ver. No puedo hacer nada aquí dentro de lo que cabe. Vamos a la siguiente, la de arriba. A ver, no sé por dónde es. Yo soy sincero. Me cago en la que me trajo. Bueno, por lo menos se lo agarramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Que se me va la olla, que se me va, que se me va. Bomber, este sí es con el bomber. Ahí está. Y listo. Vale. Estos ya. Aquí no parece haber nada, así que... Igual y si hay algo, ¿eh? Bueno, aparte de la puerta, de la obvia puerta. No parece haber nada. Bien. Vamos acá. Ninguna otra puerta me dice que entrara. La otra no sé ni cómo agarrarla. Ojo de tu madre. Ojo de tu madre. Ahí está. ¿Es en serio? O sea, ¿no importa dónde pise? Vale. Vámonos de aquí. No quiero saber nada de este lugar. No quiero saber nada de este lugar. Ahora vamos aquí. Uy, uy, uy. Aquí hay algo arriba. Ah, vale, 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 vale. Estoy empezando a entender. Vamos a ver. A ver, primero. Aquí, paseándola, paseándola. No, me van a matar. No, no. Ay, en serio, necesito una vida. Pendejo. Pendejo. Güey. Uy, uy, uy. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, está de lado a lado. Así que no hay bronca. Oh no. Ok, supongo que es la llave. Sí, la llave de la casa. Ok, para una puerta a la mención de Merly, vale. Ok, 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 ok. Falta. Falta. Ok, la llave ya la tengo. El detalle es cómo voy a pasar ese tipo. Ok, ¿cómo rayos pasa ese tipo? He ahí el detalle. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Gorra! ¡Lol! Adiós, Mimi. Qué raro que esa vez que haya ido directamente hacia ella y nos haya ignorado. Yo creí que éramos muy apetecibles. ¿Por qué crees que lo ha hecho? Bueno, básicamente porque ella era ajena a la mansión. Es de lo más rara. Seguro que alberga un montón de secretos. Pues, entiendo lo que cabe, sí. Ok. A ver qué es adelante. Uy, una estrellita. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido me aventé el capítulo? Me tardé más buscando las cosas. En fin. Fin del capítulo. Y con esto se termina nuestro video. ¿En serio tan rápido? Uy, no me había fijado que tenía eso ahí puesto. Ok. ¿Quieres guardar la partida? Claro que sí. Guardando no toques por donde. Blah, blah, blah. Ok. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí al parecer. Así que espero mucho que les haya gustado. Ya saben, si les gustó. Me gustaría que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartían. Y por supuesto, como no. Me dejen en los comentarios cualquier duda. Sugerencia. Aclaración. Lo que estén. Y bueno, creo yo que eso sería todo mi parte. Y nos vemos hasta el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye.